Varios pasajes que han coincidido en los últimos días advierten que Chihuahua afirma un liderazgo a nivel nacional en el tema del combate al secuestro y la extorsión. Primero fue el evento realizado en Chihuahua que se conjugó con el traslado de plagiarios para ser confinados al Cerezo de Aquiles Herdán, a donde concurrieron los activistas más importantes en México de esa lucha, como fueron Isabel Miranda de Wallace y principalmente Alejandro Martín. A ese encuentro llegó el aún recientemente nombrado coordinador contra el secuestro en el país, Renato Sales. Posteriormente se dieron una serie de encuentros en el país y en medios de comunicación como el programa de Denise Merker, donde se reconoció lo que se ha hecho en Chihuahua para combatir ese flagelo, que se conoce como el delito que mata a la víctima dos veces por el nivel del dolor y terror que se le impone. El siguiente capítulo se dio hace tres días, cuando el gobernador César Duarte recibió un reconocimiento directo del embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, quien incluso tuiteó el encuentro y ponderó lo que se ha hecho aquí contra ese crimen, más el de la extorsión. Carlos Borrué le agarró el gusto a rascarle las bolas al tíguere, pues ayer, de nueva cuenta, disparó a diestra y siniestra. Ya no más falta que me acusen de ser socio de la unión de crédito, dijo al referirse al tema de las culpas en el conflicto del vivebus. El excandidato a gobernador soltó la hiel en ese comentario, porque anda como fiera herida, desde el pescadazo. Mientras que en Chihuahua se hizo el alboroto por los enmascarados, el gobernador César Duarte estuvo en una reunión en Palacio Nacional con el presidente Enrique Peña Nieto y los gobernadores priistas. César Camacho, presidente del PRI nacional, convocó a la encerrona de cinco horas para analizar las reformas estructurales. El gobernador César Duarte habló de la necesidad de trabajar muy duro para la implementación de las reformas que han generado buenas expectativas. Y es que los estados gobernados por el PRI fueron un factor fundamental para lograr los cambios constitucionales, pero viene la etapa más difícil para Peña Nieto y su equipo, que es demostrar que las reformas sí sirven y no solo se quedaron en letra muerta. Desde ayer el gobierno estatal se quedó sin el bombero político oficial de los últimos tres años. Arturo Proal de la isla dejó por su propia voluntad la representación del gobierno de Chihuahua en la Ciudad de México. El miércoles por la tarde, un propio de don Arturo llegó a la oficina particular del gobernador para entregar su renuncia por escrito. La recibieron y la firmaron de recibida, pero también le dijeron que esperara la llamada porque el gobernador Duarte platicaría personalmente con él durante la mañana del jueves. El reloj marcó las tres de la tarde y nada. El bombero recogió sus bártulos y regresó a su también querida tierra Querétaro. En diciembre pasado ya le habían enviado un duro trancazo con el recorte presupuestal de más del 50% a su oficina, aunque luego vino la sobada de espalda del propio gobernador cuando descartó públicamente su salida del gabinete. Donde están fraguando romper con el fast track, o lo que es lo mismo, con los dictámenes de urgente resolución son los regidores del cabildo capitalino, quienes buscarán en las próximas semanas desaparecer la figura por aquello de este tipo de acuerdos terminan haciéndose sobre las rodillas, así que vamos a ver cómo se plantea el punto. ¡Suscríbete al canal!